La hipopotasemia es una comorbilidad frecuente en insuficiencia cardíaca, tanto es así que viene a afectar del 3 al 54% de pacientes con insuficiencia cardíaca y que además hasta el 80% de pacientes que llevan diurético la experimentan en algún momento. Vamos a hablar entonces de cómo y cuando reponer potasio. Este es un documento de consenso que se ha publicado hace prácticamente 15 días en el European Heart Journal acerca de cuáles son los objetivos de potasio y cómo manejar la hipopotasemia en pacientes con enfermedad cardiovascular. Sabemos desde hace algunos años y de manera reproducible en estudios con miles de pacientes publicados en revistas de impacto que niveles intermedios de potasio como pueden ser en torno a 4,5 son los que asocian un mejor perfil en cuanto a mortalidad total, mortalidad cardiovascular, mortalidad por insuficiencia cardíaca y muerte súbita. Tanto es así que podemos decir que niveles intermedios de potasio se asocian a una menor mortalidad total cardiovascular por insuficiencia cardíaca y muerte súbita y además sabemos que la normalización de cifras de potasio que previamente estaban elevadas o reducidas se asocia independientemente también a menor mortalidad. La homeostasis del potasio es compleja, hay una regulación en el organismo para que este ion se mantenga en sangre de 3,5 a 5,5 milimoles por litro, el aporte dietético de potasio diario va de 70 a 100 mil equivalentes pero el órgano que realmente tiene un papel central en su regulación es el riñón. El ion potasio se filtra en el glúmerulo renal y es reabsorbido fundamentalmente en el túbulo conternuado proximal. Sin embargo la mayor parte de la regulación ocurre en el tubulo colector que es donde asientan los receptores de la aldosterona. Cuando se producen pérdidas de potasio que pueden ser gastrointestinales pero fundamentalmente renales se activa la bomba de sodio potasio ATPasa y de alguna manera favorece el shift de este cation que es predominantemente intracelular al espacio extracelular al plasma. Este shift va a estar favorecido por situaciones como puedan ser el ejercicio, la acidosis o los beta bloqueantes. Así pues hablamos de una hipopotasemia ligera entre 3 y 3,4 milimoles por litro, una hipopotasemia moderada entre 2,5 y 3 milimoles por litro y una hipopotasemia severa por debajo de 2,5 milimoles por litro. Si bien es cierto que la hipopotasemia ligera puede cursar sin síntomas a medida que nos acercamos a grados más severos de hipopotasemia lo frecuente es que esto curse con síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas? Pues bueno en primer lugar síntomas cardiológicos como pueden ser anomalías en el electro y arritmias ventriculares sobre todo en pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, que llevan fármacos antirrítmicos o que llevan digoxina. También síntomas neuromusculares que van desde síntomas leves como debilidad muscular a síntomas más graves como rhabdomiolisis o parálisis diafragmática. También hay síntomas gastrointestinales como pueden ser elilio, vómitos... Aquí vemos una representación de lo que sería un electrotipo típico de un paciente con hipopotasemia con una bradicardia sinusal, con una prolongación discreta del intervalo PR, un aplanamiento de las ondas T. También se puede observar aunque no es el caso, un descenso generalizado del segmento ST y lo que es más típico la presencia como vemos aquí de ondas U y un intervalo QT prolongado. La prolongación del intervalo QT lo que favorece es una dispersión de la repolarización, se promueve la génesis de pospotenciales precoces y es esto lo que aumenta la incidencia de torsada de Poan y fibrilación ventricular asociados a la hipopotasemia. Las causas de hipopotasemia son múltiples pero específicamente en insuficiencia cardíaca sobre todo nos vamos a centrar en las pérdidas renales de potasio y en aquellas situaciones que promueven el shift del espacio extracelular al espacio intracelular. Como causa con mucho más frecuente tenemos los diuréticos de ASA y las tiácidas y algo, una condición que no hemos de perder de vista que es la hipomagnesemia y por otro lado se pueden dar situaciones como por ejemplo la alcalosis metabólica o el empleo de insulina, el empleo de betagonistas inhalados o la hipotermia que de alguna forma sí que favorecen este shift extra del espacio extracelular al espacio intracelular y de alguna forma perpetúan la hipopotasemia. Según el consenso de expertos cuando nosotros estamos iniciando y titulando tratamiento diurético y pronóstico para la insuficiencia cardíaca la hipopotasemia suele ser secundaria a las dosis elevadas de diurético y hemos de monitorizar clínica y analíticamente al paciente en una o dos semanas considerando no sólo la analítica sino también el estado de la insuficiencia cardíaca, el filtro aglomerular del paciente, etc. Y en la fase de insuficiencia cardíaca estable la hipopotasemia suele ser en relación a cambios en la función renal y a cambios en las dosis del tratamiento de IECARA2 o antiandosterónicos. De alguna forma hemos de monitorizar al paciente pues tres o cuatro veces al año y de la misma manera teniendo en cuenta el estado de la insuficiencia cardíaca. La reposición de potasio se realiza o bien enriqueciendo la dieta con frutas y verduras o bien con suplementación vía oral de potasio o vía intravenosa teniendo en cuenta los niveles de la calemia y la presencia o ausencia de síntomas y la gravedad de los mismos. Así pues cuando nosotros tenemos niveles de potasio borderline como podrían ser de 3,5 a 3,9 nos basaremos en la suplementación dietética y añadiremos cloruro potásico, el potasión, si el paciente lleva diuréticos. En la hipopotasemia leve que irá de 3 a 3,4 también favoreceremos una dieta rica en potasio pero sí que tendremos que emplear suplementos orales y esto es importante. Si nosotros estamos ante un paciente que tiene una alcalosis metabólica y eso es frecuente en insuficiencia cardíaca después de emplear dosis elevadas de furosemida, sobre todo si no hemos estado monitorizando el equilibrio ácido-base del paciente, tendremos que suplementarlo con un ácido, en este caso con cloruro potásico, es decir que un comprimido de potasión tiene 8.000 equivalentes de potasio. Para lograr la normalización de potasio tendremos que suplementar de 10 a 20 milimoles 3 a 4 veces al día. En el caso de que nuestro paciente esté acidótico tendremos que suplementar el potasio con una base, como por ejemplo con el bicarbonato potásico, el boica. Diferenciar entre el boica convencional que tiene 9.000 equivalentes de potasio y el boica aspártico que tiene 25.000 equivalentes de potasio. En el caso de que la hipopotasemia sea moderada, que estemos hablando de niveles de potasio de entre 2,5 y 2,9, tendremos que plantearnos suplementar el lión de manera intravenosa. Como no es una hipopotasemia severa podemos hacerlo por vía periférica, a un ritmo de 10 a 20 milimoles la hora, máximo máximo 40 milimoles la hora. En el caso de que ya estemos en una hipopotasemia severa con cifras de potasio por debajo de 2,5, la suplementación será intravenosa y a través de una vía central, porque vamos a tener que suplementarlo a un ritmo de 20 a 40 mil equivalentes como máximo a 80 milimoles la hora. Decir que según este consenso de expertos, cuando nosotros suplementemos potasio intravenoso hemos de tener al paciente monitorizado de manera electrocardiográfica continua, hemos de vigilar los signos de filibitis, nunca hemos de aportar potasio en suero glucosa al 5% porque eso hace que se segreta insulina y promueve el shift intra y extracelular con lo cual el tratamiento no sería efectivo y hemos de asegurar la reposición de magnesio primero de iniciar el tratamiento con reposición de potasio. Decir que este ritmo de 10 a 20 milimoles la hora o de 20 a 40 milimoles la hora, considerando la osmolaridad de las soluciones con potasio, implicaría introducir en el paciente un volumen considerable. La solución habitual que utilizamos en la planta de hospitalización es diluir en 500 mililitros de suero fisiológico 30 mil equivalentes de cloruro potásico que equivale a 30 milimoles de cloruro potásico y eso lo pasamos a 21 mililitros hora, de manera que pasar 20 a 40 milimoles la hora implicaría darle al paciente sobrecargas de volumen de probablemente un litro y en el caso de que nosotros contemos con un acceso venoso central o una PIC, así que podemos diluir el ion potasio a una concentración muy superior con 30 mil equivalentes de cloruro potásico en 100 mililitros de suero fisiológico y eso lo podemos pasar de 30 a 60 minutos. Cierto es que al margen de lo que recomiende este consenso de expertos, cuando nosotros utilizamos una dilución menor no solemos monitorizar electrocardiográficamente al paciente, pero cuando estamos haciendo una reposición rápida de potasio sí que es conveniente tener al paciente monitorizado en todo momento por el riesgo de arritmias ventriculares y fibrilación ventricular en el caso de que la reposición sea más rápida de lo que debería.